Desde el Salón de Honor Queceras del Medio de la Comandancia General del Ejército Bolivariano, ubicada en el Fuerte Tíuna, Distrito Capital, se realizó conferencia de ciberseguridad, delitos informáticos y gerencia TIC para el Estado Mayor General del Ejército Bolivariano, dictada por el reconocido internacionalmente consultor, conferencista y facilitador Dr. Milton Chávez. La Inteligencia Artificial hay que verlo así como nuestro hermano Gemelo, va a andar con nosotros, o estamos conscientes del Eje que está ahí y lo gerenciamos, pues no gerencia a nosotros, de hecho hay una tecnología de Inteligencia Artificial que se usa mucho, que se llama Twin Technology, o sea Gemelo, porque hay una tecnología de Inteligencia Artificial que construye lo que uno llama el Gemelo Digital, mira yo soy esta persona, hago este trabajo, para que se construya en el metaverso mi Gemelo Digital, o sea se llama Twin Technology, pero aunque no estemos allí, todos andamos con Inteligencia Artificial, es así como un casi gemelo nuestro y lo que hay es que decidir, manda él o mando yo, ok. Y tercero, la ciberseguridad, no es un terreno a los especialistas, no se puede ver desde el campo tecnológico, nada más, todos estamos transversalizados por la tecnología y tenemos que verlo de todo punto de vista. Por su parte el Director de Tecnología de Información y las Comunicaciones del Ejército Bolivariano, General de División Rafael Ángel Suárez Rodríguez, agradeció al Dr. Milton Chávez por su magistral disertación. Los hombres y mujeres, especialistas en comunicaciones informáticas, en su gran mayoría, le damos las gracias por haber repartido ese conocimiento con cada uno de nosotros y muy especialmente en nombre de nuestro Comandante General del Ejército Bolivariano, de quien es una de sus líneas estratégicas en su bien planeamiento. Fíjense la visión de nuestro Comandante General de plasmar en su bien planeamiento una de sus metas en su gestión, como es la consolidación de la sabredefensa y sabredseguridad de nuestro Ejército Bolivariano. Es parte de la guerra difusa, es parte de la guerra multidimensional, es parte de los ataques inclementes que atentan contra nuestro pueblo venezolano. Y nosotros, hoy en día, en este siglo XX,